Vamos a pasar a gozar por acá con sus buenos amigos alegres de Jicayán con la familia Martínez y la familia Guevara la familia García de Cuyul también así que todo el mundo hay que pasar a bailar pues y pasen a disfrutar la música de los alegres de Jicayán ¿sale? con cariño le mandamos un cordial saludo para Hilario González y su hermano Tomás González con cariño ¡pámonos pues! ¡sale pues! ¡sale dice y suena compa! ¡no te sabe! ¡sale dice y suena compa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!